Llama y pide la música que te gusta, 829-433-2407, la radio 247fm.com, tu emisora. Estás escuchando Habla País, Habla País. Señores, buenos días, gracias por la sintonía, es miércoles, miércoles, ombligo de la semana, 28 días del mes de abril, a dos días de Nuestra Señora del Manejo. Esto es Habla País, Socorro Arias, está pasmada ella, porque está viendo que Tony está disfrutando su té, un hombre que no toma té. La envidia es libre. Es verdad, póngalo ahí, Coco. Buenos días, señores, a ti mismo, buenos días. Buenos días, señores, yo no tengo envidia. ¿Y tu taza? ¿Qué pasa con tu taza? Yo no quiero té, ¿o? Sí, pero tu taza, por lo menos tu taza ahí, para que la gente vea la taza de Habla País. Hay que buscar. Franklin, quédate con la taza. No, yo, señores, dije desde el principio que no quería té, porque yo me tomé un café con leche, entonces ahora mismo mi organismo no me pide té. No te pide té. Tranquilo, ¿qué es lo que le está pasando? Te taza para enfrentarse a situaciones que ellos mismos crean, que lo que las crean justamente adede, a propósito, porque ellos saben en el lío que se están metiendo, ellos saben en los pasos que están dando. Y por encima de eso son tan, yo diría tan descarados, tan simuladores, señores, tan simuladores, que se niegan, se niegan. Y cuando tú le dices, ah, tú recuerdas una vez que el presidente, un corte del presidente que decía que el político dominicano roba y que después se molestan. Cuando le dicen ladrón, cuando le dicen ladrón, cuando le dicen ladrón, ahí está en campaña. Eso lo dijo él, en un diálogo libre, incluso decía que aquí teníamos que ser como los países de Europa, que cuando una persona así iba a un sitio público los repudiaban, que si llegaba a un restaurante y se sentaba en una mesa, todo el que estaba al lado se iba y lo dejaba solo. Sí, en Sabana Grande de Boya, a propósito de eso, abuchearon un legislador, un diputado, porque justamente se está identificando con la barrigol, con la barrigol. Y fue abucheado de una manera despiadada por la gente de allí. Entonces yo creo que sí, que ese es el comportamiento que hay que asumir. Yo pienso que hay que hacerle ese tipo de actitud, asumir ese tipo de actitud con la gente que no responde a los lineamientos constitucionales y a la decisión del pueblo, que es gobernar para la gente. Yo quiero compartir, o quiero que compartamos, una historia que ha preparado, lo prepararon en el hermano Canal CDN, en la persona de Danger O'Rip. Este trabajito para que recreemos un poquito la actitud que asumió Danilo Medina cuando le hablaron de corrupción. Tony. En más de una ocasión, el expresidente Danilo Medina defendió la seriedad con que sus funcionarios manejaban los recursos del Estado. Estamos actuando con responsabilidad fiscal, gastando absolutamente lo que debemos gastar, evitando el despilfarro y la corrupción administrativa. Y cuando aparezca algún caso, que lo paguen en la justicia como debe ser. En su primera rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, la corrupción fue un tema central del discurso. Mi compromiso con la transparencia va más allá de todo lo que se ha hecho anteriormente. Por eso la modificación del reglamento de ley de compras y contrataciones públicas ha permitido que todos los ciudadanos participen en sondeos justos. Al transcurrir del tiempo, explotaron algunos casos de corrupción, como el suicidio de un contratista en el baño de la OISOE. Uno de los videos más reproducidos es cuando el entonces mandatario es preguntado sobre un informe del gobierno estadounidense sobre la corrupción. Desde la salida de Medina del poder, el Ministerio Público ha sometido a varios de sus colaboradores cercanos, así como a familiares bajo cargos de corrupción. En más de una ocasión, el expresidente Danilo Medina defendió la seriedad con que sus funcionarios manejaban los recursos del Estado. Estamos cuando con responsabilidad fiscal, gastando absolutamente lo que debemos gastar, evitando el espirparro y la corrupción administrativa. Y cuando aparezca algún caso, que lo paguen en la justicia como debe ser. En su primera rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, la corrupción fue un tema central del discurso. Mi compromiso con la transparencia va más allá de todo lo que se ha hecho anteriormente. Por eso la modificación del reglamento de ley de compras y contrataciones públicas ha permitido que todos los ciudadanos participen en sondeos justos. Al transcurrir del tiempo, explotaron algunos casos de corrupción, como el suicidio de un contratista en el baño de la OISOE. Uno de los videos más reproducidos es cuando el entonces mandatario es preguntado sobre un informe del gobierno estadounidense sobre la corrupción. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? Desde la salida. ¿Cuál es la corrupción? Realmente él tenía razón. Hablar en términos general. Genérico. Genérico. No fue general, fue genérico. Genérico. Es peligroso. Pero en este caso, no es genérico. Genérico. Justamente es peligroso. Míralo ahí el peligro en el que estaban metidos. Pero se lo advirtieron. ¿Tú sabes qué es lo más doloroso de todo eso? Lo más doloroso de todo eso es que a quienes han señalado por actos de corrupción, sobre todo, señores, no es gente que estaba lejos de él, que no tenía nada que ver con él. No, 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 son la gente más cercana de él, cercana, cercana a él. Porque tú me vas a decir a mí que esos que están presos en Najayo, esos que están presos en Najayo, no son personas cercanas a él. Cuando fueron personas que se dedicaron en cuerpo y alma al proyecto, no pelédeno Danilo Medina. Sí, porque una cosa es una y otra es otra. El señor Fernando Rosa, el señor de la Oizóe Pagán, el Contralor General de la República, su hermano, su hermana, en este caso Adán Cáceres, Adán Benón y Cáceres Silvestre. O sea, gente muy cercana a él y él tener la cachaza y la cara dura de decir que cuál corrupción. Entonces yo creo que nuestro país se merece primero tener una justicia presta, directa, precisa y también tener políticos. Señores, que vayan al Estado a hacer las cosas bien hechas. ¿Quién dijo que no se puede hacer las cosas bien hechas? Bueno Ulises, yo te puedo decir. Entonces, perdóname, queda en el interrogante pensar, o en el aire queda, que todo el que estuvo ahí, de alguna manera metió la mano, porque no había control, porque aparente, o a menos que hubiera control para uno y para otros no. O que hubiese corruptos favoritos y corruptos no favoritos. Y proyectos y programas destinados justamente a eso, a almacenar riqueza, acumular dinero para cuando viniera la ciega. No, no, o también pudo haber sido, recuerda que él intentó una tercera reelección, o sea, una segunda reelección, porque él ganó. Sí, una. Una segunda reelección. Intentó una reelección. Una segunda reelección. Intentó un tercer mandato. Acumular riqueza para invertir en eso, pudiera ser también. Eso es otra arista. Ese es otro punto de vista. Claro, claro. Lo que sí parece que hay, Ulises, es una decisión de las autoridades de enfrentar la corrupción que hay en las Fuerzas Armadas, que no es poca. Y no es poca y tenemos que referirnos a ella, porque incluso cuando Leonel Fernández fue presidente en los cables de Wikileaks, que fueron filtrados, decía él que era imposible meterle mano en buen dominicano a esa corrupción, porque incluso su vida estaría en peligro. Entonces, si es cierto que hay una decisión del presidente Luis Abinader y su gobierno de enfrentar eso, sería una gran noticia para la sociedad dominicana. Y sobre todo para los jóvenes que ingresan a los cuerpos armados con una idea muy diferente de lo que es en realidad. O de lo que debe ser. O de lo que debe ser en realidad. El joven que ingresa tiene ilusiones de tener una carrera militar, subiendo escalón por escalón, preparándose para servirle a este país. Y cuando llega se encuentra de frente con una realidad muy diferente. Exacto. Porque ahí operan mafias que dirigen coroneles y generales. Ahí adentro hay un entramado mafioso, que desde que ingresa un joven que quiere ser militar, su familia tiene que subvencionarle todo. Antes, los cuerpos armados, incluso el de la Policía Nacional, que no es militar supuestamente, pero que opera como tal, le daba a sus agentes, le daba a sus miembros, los uniformes, las insignias y todo, la comida, todo. Ahora el que ingresa a los cuerpos armados tiene que pagar su comida, tiene que pagar su uniforme, sus botas, sus insignias. Todo. Todo se lo cobran. Y de ñapa se le inventan unas rifas. También. Que también tienen que comprarla, o sea, se lo decuentan por nómina, no tienen ni siquiera el derecho a decir que no quieren participar de ella. O sea, que ahí se envuelve una serie de macuteos que dirigen, altos oficiales, porque obviamente no las dirigen chivitos, que si es cierto que le van a meter mano, y eso no viene de ahora, eso no es nuevo del gobierno del PLD. Eso es bien hice. Yo recuerdo que en el gobierno de Hipólito se hizo un trabajo en la revista RUMBO que decía, una mesa bien servida era el título. Que había una mafia con el asunto de las comidas. ¿Quién servía las comidas de los cuerpos armados? Eso viene de lejos. Sí. Pero antes también recuerdo que a la policía se le entregaban los uniformes, gratis. Gratis no, el Estado se lo compraba. ¿Por qué? Para servirle al Estado. Coco, un paréntesis para que tú sigas. El organismo, tanto policial como castrense, en su estatuto interno, tiene establecido, o sea, el manual de procedimiento, tiene, qué hay que darle, o sea, a qué se compromete. Cada uno, o sea, cada quien cuando entra. El soldado y el cuerpo. Y la institución. Si volvemos a la... No sé si tú lo recuerdas también. Que se hizo el traspaso. Primero se dividió el IFA. O sea, antes se llamaba ISFAPOL. Sí. Ahora se llama ISFA. Porque la policía la dejaron fuera. Porque ese es el instituto parte, o hacer parte de los activos, de nada más y nada menos que una cooperativa. Sí. Nada más violatorio a los derechos de los policías, eso. Entonces, en el caso del IFA, fue lo mismo. Y eso es parte también de decisiones administrativas que no fueron, no fueron al Congreso. Y eso es recursos que le descuentan tanto a los policías como a los militares. A muchos de ellos no les preguntaron. A ninguno de ellos le preguntaron. O a ninguno. Claro, se preguntaron dos o tres camajanes en una mesa redonda. Claro. Y se pusieron de acuerdo de cómo eso tenía que ser. A mí, lastimosamente, me duele, o sea, tengo que reconocerlo, que me duele, que un general policía, amigo mío, tuvo que asumir la dirección de esa cooperativa de la policía. Me voy a ahorrar el nombre. Porque lo respeto tanto. Y creo que es un estandarte de moralidad. Pero esa decisión de transformar el ISPOL en una cooperativa no fue más, sino que la violación de un derecho que tiene él y la policía, la miembra policía en la institución. O sea, sí. Es parte de las decisiones que se han tomado. ¿Para qué? Para beneficiar a un grupito. Claro. Y entonces es parte de esa mafia que ha estado enquistada, que ha venido robusteciéndose con el tiempo. Exacto. Porque, como tú dices, antes, ¿qué era lo que hacían? Ah, bueno, yo te engancho si tú me das tanto. Eso era lo que, parte, o sea, la mafia se circuncribía ahí. Hoy no. Hoy está, como tú dijiste, con los uniformes, con las insignias, con la alimentación, con los ascensos, con los retiros. O sea, es una mafia a todo lugar que hay. Con los traslados a lugares donde hay movimientos. Es correcto. Pero también sigue lo del sueldo igual. Pero, señores, pero qué es lo que dice el expediente que presenta la Procuraduría General de la República sobre Adán Benón y Cáceres Silvestre, que incluía en nóminas del Estado una gran cantidad de militares y a ellos los ponía. Es verdad que le daba una chilata, le daba una basurita, le daba 10 mil pesos. El 20% del sueldo. Le daba, ojalá fuera el 20%. Bueno, de 70 mil le daban 10 mil 400 algo, 10 mil 800 algo. El 10%. Eso como un 7%. Bueno, la nota decía que andaba entre un 10 y un 20%. Entonces, yo te digo, yo te digo a ti, yo te digo a ti, es muy cuesta arriba, es muy cuesta arriba tú asumir, óyeme, que quien te tiene que proteger, que quien tiene que velar por los derechos de los ciudadanos, sea justamente quien los viole. Se lo viola a ciudadanos que porque la constitución no le consagra derechos, todos los derechos civiles que le consagra un civil, como no se los consagra, hay que mantenerlo pisado, o sea, mantenerle el cuello pisado con el pie derecho. Ah, así sí es bueno, eh. Así sí es bueno. Entonces, el entramado mafioso que hay en el Estado Dominicano, no es solamente en la parte civil, también es en la policial y en la militar. Y que el presidente Luis Abinader se haya decidido, o haya tomado la decisión de que eso tiene que parar, yo creo que es un gran gesto por parte de él, que no debe detenerse. Que no debe detenerse. No. Pero aparte de eso, Socorro, ahí hay una situación tan bochornosa como la de cobrarle a los... Policías y militares. A los policías y militares. Más bochornosa que esa, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El estilo en el que entrenan a policías y militares. Que tú ves que militares y policías colapsan en los entrenamientos y no hay ningún ser pensante, no hay ningún ser que tenga un chin así de materia gris que diga, no, espérate, yo no puedo permitir que tal candidato, que tal formando, me colapse. Por encima de cualquier cosa, si él tiene intenciones de ser policía, probablemente el policía no es solamente aquel que va a la calle a imponer el orden. El policía puede ser el ingeniero mecánico, el policía puede ser el informático, como tal lo hay, el policía puede ser el abogado, el policía puede ser el cocinero, o sea, puede ser el médico. ¿Tú entiendes? Si tú no me das para enfrentarme, porque yo te voy a decir una cosa, todo el que entra a una institución entra con buena intención, a menos que entre dañado. Si entró dañado, si entró con un chip puesto para delinquir, por más entrenamiento que reciba, no lo va a hacer bien. También se dan muchos casos de personas que entran con esa intención, no era de servir, ¿no? Pero no solamente es una intención de ese ciudadano, de esas ciudadanas, socorro, es de quien lo entra, es de quien permite que entra. Exacto. Mira, yo te voy a enquistar en las fuerzas armadas, en los cuerpos castrense o en la Policía Nacional, ¿para qué? Para este fin. Tú no tienes otro fin. Porque tengo que tener gente como esa. Esa es la idea que hay. Esa es la idea que hay. Señores, hasta periodistas, hasta periodistas que cubren esa fuente se dan a la tarea de obedecer órdenes militares, órdenes militares. Mire, usted es un calié. Usted va a estar puesto para eso. Señores, toda la vida ha existido eso. Eso es así. Eso es así. Entonces, Ulises, fíjate que si de hecho, como parece, hasta el momento se le va a poner fin a esas mafias, a las fuerzas armadas, oye... Hay que acompañar este proceso. Pero hay que estar vigilante completamente. Yo quiero que haya, yo quiero que haya, perdóname, yo quiero que haya una comisión de veeduría también en ese sentido. Nada más no es la policía. No, es la fuerza armada y todo. Pero no puede ser. Ejército, fuerza aérea, ¿cuál es la otra? Armada Dominicana. Armada Dominicana. Pero además, ahí hay una sede del Ministerio de Defensa. Señores, a mí me llegó muy de cerca un caso. A mí me llegó muy de cerca un caso de un oficial subalterno que él tuvo que acudir a mí como periodista para que yo difundiera un abuso del que él estaba siendo objeto. Porque a un coronel y luego a un general le dio con que esa persona, el abogado, eh, abogado. Lo tengo aquí incluso. Yo lo puedo traer aquí a dar el testimonio. Que porque él no se prestó a violar el reglamento militar, ¿tú sabes lo que hicieron? Lo metieron tres días en una celda oscura, sin comer, para empezar el interrogatorio. No es lo mismo una gente que haya dormido, que haya comido, que haya descansado. No es lo mismo a uno que tiene tres días pasando hambre. Claro, porque lo tienen desorientado, desnutrido, no va a pensar con coherencia, ni va a expresarse de la misma manera. Correcto. Y fue ahí, en ese Ministerio de las Fuerzas Armadas, que lo hicieron eso. Y eso no fue cuando Trujillo, eso fue en el pasado gobierno. Entonces, ese es el modus operandi de la gente que nos gobierna, que decide por nosotros. El militar aquí tiene orden de andar sin placa, el militar tiene aquí orden para andar con los vidrios oscuros, el militar tiene orden para entrar y andar a la hora que quiera. El militar tiene orden aquí incluso, orden no, potestad, de andar con su arma al cinto, cuando no debe ser. Si usted no está en un servicio, usted no tiene que tener una arma. Señores, aquí ha habido una rebelión tal que un capitán se niega a ser desarmado por un coronel porque ya no hay disciplina. Exactamente. Se ha perdido la disciplina y el respeto. Claro. Por esas armadas. Pero no pueden decir, no pueden decir que es porque los pequeños quieren irrespetar a los de alto rango. No, no, es que los de alto rango no se han ganado ese respeto porque imponen cosas que van contra el reglamento y las leyes. Exacto. Y los obligan a hacer cosas en contra de su voluntad porque tienen un rango superior. Exacto. Entonces, cuando ese tipo de abuso pasa de arriba hacia abajo, se revela el de abajo. Exacto. No, no, porque no tiene por qué ajustarse. Exactamente. Si el de arriba no está ajustado, no está ordenado, no tiene por qué ajustarse. Eso es así. Miren, este caso de corrupción o estos casos de corrupción realmente tienen que ser puntualmente directos. O sea, tienen que ir donde la gente que tiene responsabilidades al respecto. Y deben servir de ejemplo. Y deben servir de ejemplo a lo que están sirviendo hoy en esos puestos, al guardaespaldar del presidente de la república, al que está como financiero de esas instituciones, que sepan, que sepan que ustedes no pueden actuar por su fuero, que ustedes no lo pusieron en esos cargos para beneficiarse de ello de manera económica, en perjuicio del Estado Dominicano, de todos nosotros. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando usted ingresa a un cuerpo militar, usted sabe a qué usted va, es a servir. Sí. Servir a la patria. Ese es el fin último de todas las instituciones militares del Estado y lo tienen en su lema. Ajá, pero usted sirvió en su lema todo. Todo por la patria, no sé. El ejército, el ejército es todo por la patria. La policía nacional es ley y orden. La armada dominicana es una profesión de honor. La aérea es... No lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero bueno. Todos tienen un lema. Y todos se lo han pasado por donde no le dé el sol. Realmente. Y todo, exacto, así mismo. Por donde no le dé el sol se han pasado sus lema, ¿eh? Lo que menos le ha importado es la integridad de la institución. La integridad y el honor. Y los principios militares que le... Y el honor. Señores, Ramón Matías Mella, que se ha perfilado, se ha expuesto como el militar ejemplar. El militar ejemplar, cuando hizo sus incursiones y sus aportes para el ejército de la República Dominicana. Una de las bondades que... O de las cualidades que vendió fue la de la disciplina y la de la obediencia. Y hoy en día lo que menos hay en los cuerpos armados, tanto en los castrenses como en el policial, es eso. Disciplina y obediencia. Tú lo ves que cualquiera le desobedece a un oficial superior. Entonces, todos estos casos tienen necesariamente, necesariamente que llegar a una consecuencia. O a consecuencias que ejemplifiquen en esta sociedad. Para tratar de cambiar esta vaina. Bueno, muy fuerte la situación. A propósito, hoy se le conocerá a medida de coerción a Adam Benoni Cáceres y a la pastora Rosy Guzmán. Y a la pastora Rosy Guzmán, entre otros. Pero no hay tres personas más. Sí, sí. Pero ellos son lo más sonado. El hijo de ella. El hijo de ella. El hijo de ella. Un coronel. El Núñez de Asa. El coronel. Y el del Sestur. Y está mencionando también en el expediente. En el expediente mencionan al expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Pero hay otra persona. Alburquerque. Sí, sí. Alburquerque. Pero hay otra persona. También está. Ahí hay otra persona. Pérez, ¿cómo es? Ney, lo menciona ahí, claro. Lo mencionan en el ex director. Neyvis Pérez. Neyvis Pérez. El ex subdirector. Subdirector. Pero me suena, me suena, no sé. Pero que ahí no lo mencionan porque supuestamente recibió 100 mil pesos. Sí, no lo voy a, no lo voy a, no lo voy a, no es mi intención. Pérez Sánchez. No es mi intención. Ulises, ¿cómo es? Neyvis Pérez Sánchez. Neyvis Pérez Sánchez. Sí, Neyvis Pérez Sánchez. A ese que. Me dieron 100 mil. Sí, pero al de la DNCD no dice que recibió. Sino que él, la DNCD le pagaba a la ONG de la pastora y de Adán Silvestre medio millón de pesos mensuales de la supuesta compra de huevos y demás de la granja aquella que está en Monte Plata. Ay, santo Dios. Medio millón de pesos en huevos. ¿Comer el país entero? Digo yo. Por lo menos en el Distrito Nacional. Es mucho. Caramba. Ni un día, ni un día de San Andrés se plotan tantos huevos. No, ya que en San Andrés ni huevos ni polvo ni harina se le echa a la gente y a la gente. Aquí, de la generación de nosotros hacia atrás, nadie sabe lo que es. Yo no sabía que se plotaba huevo. Sí. ¿Cómo va a ser? Sí, sí. Ni harina. Ni harina. El día de San Andrés, no. El día de San Andrés, cuando salíamos de la universidad. Teníamos que cuidarnos. Teníamos que cuidarnos. Claro. Sí, sí. Claro. Eso se volvió, más que una costumbre, se volvió una amenaza. Sí, así es. Una agresión directa. Una agresión. Porque tú en church, en el colegio. Tú echabas un chin de harina. Cuando salía de clase, y te echabas un chin de harina, y no en los ojos. No. Era en la cabeza, o en el uniforme. Pero eso de... O así, así. Y que nosotros éramos felices con ver el polvo volar. Pero bueno, hoy se le conoce medida de coerción. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y lo que iba a decir de Neyvi Pérez Sánchez, que lo que conozco de él es que es un policía correcto. Porque lo conocí ya siendo general, incluso siendo director del área del Distrito Nacional. Luego él ascendió. Lo que conozco de Neyvi Pérez Sánchez es eso, que es un policía correcto. Habría que ver para qué fueron esos 100 mil pesos. Habría que ver. Habría que ver. Yo quiero darle el beneficio de la duda. Y que, bueno, ya está embarrado. Él está activo, pero está sin funciones. Ya está embarrado. Sí, embarrado. Sea en la condición que sea. Yo lo que creo que en ese momento, esos 100 mil pesos, en caso de que... Porque lo recibió, porque la investigación así lo dice, lo recibió. Ahora lo que le toca a Neyvi Pérez Sánchez es sencillamente precisar en condición de que le dieron esos 100 mil pesos. Exacto. Para que él utilizó esos 100 mil pesos. Porque yo te voy a decir una cosa. 100 mil pesos fácilmente. Si tú diriges la policía del distrito, 100 mil pesos se te va en una merienda de una semana de tu cuerpo policial. Y cuidados y menos. Exacto. O sea, porque él dirigió el distrito. Y en algún momento, los cuadrantes, por ejemplo, que está dividido, el trabajo de los policías están divididos en cuadrantes. Tú puedes tener 200 policías en un cuadrante. Pero, tú darle una orden específica de, miren, de tal negocio no se muevan. Porque ese negocio ha sido atracado tantas veces en esta semana. O no me lo descuiden. O sea, tener funciones muy específicas de esos policías. Y tú pedirle a un policía que esté, si son tres turnos de ocho horas a tres anillos policiales cuidando un sitio, tú le estás exigiendo un sacrificio mayor que el de lo normal. Porque si está en el servicio, hay guardias de dos horas que se van sustituyendo. Entonces, habría que ver para qué fueron esos 100 mil pesos que le dieron a Neyvi Pérez Sánchez. No lo estoy defendiendo, en modo alguno. Ahora bien, ahora lo que le corresponde es al oficial superior, al oficial general, explicar para qué utilizó esos 100 mil pesos. Para que, de alguna manera, su imagen quede por lo menos, por lo menos defendida. No limpia, porque ya está manchada. Bueno, sí. Lamentablemente. Vamos a la pausa, ¿le parece? Sí, vamos a la pausa. Vuelvete loco con la radio 247FM.com Sí, hay alguien que está más loco que yo, ese Franklin. Vuelvete loco, escuchando la radio 247FM.com Sí, volvete loco, sí. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, por aire, mar o tierra, la radio 247FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos, la palma de tus manos, la radio 247FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical, y descárgala gratis en Google Play y App Store, la radio 247FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.